En su periodo europeo, que a fin de cuentas es su primera etapa, su gran primera etapa formativa, va a tener contacto, por ejemplo, con el puntillismo, con el arte de la España del 98, también, por supuesto, con el cubismo a partir de 1913 en París, pero un París donde los principales artistas de vanguardia o algunos de los más importantes también eran españoles. Es el caso del cubismo en el que van a trabajar Picasso, Juan Gris y María Blanchard, buena amiga, por otra parte, del propio Diego Rivera. Todo eso se va a poder ver aquí junto a otras obras, lógicamente, de su periodo mexicano, no tanto vinculado al moralismo, que por razones obvias no podemos tener esa suerte, pero sí otras obras de pequeño formato que va a ir desarrollando paralelamente a su actividad como muralista. Es un artista, además, que ese era uno de sus paradigmas, el hacer un arte para el pueblo, un arte reconocible, cuyo discurso fuera asimilable para cualquier persona, más allá de un tiempo concreto o de un tiempo determinado. Una oportunidad extraordinaria, puesto que es un momento y una oportunidad única de ver tanta obra y de tanta calidad reunida de Diego Rivera, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.